Vamos a verlo entonces. La tiene García, el pase atrás para Starópolis. La tiene el zurdo. Hasta ahora tranquilo, muestra confianza con los pies. Pelotazo largo buscando a Benítez. La peina, el número 9. Cierra Jerez. Lo tuvo estudiantes, el partido está muy bueno aquí en Merlo. Ocho minutos, saca Starópolis. Gana en Pini. Le cae el pase entre líneas para Salto, que aparece por izquierda. Lo viene a marcar Hucharréal, lo encara Salto. Para aquí y para allá, para la zurda. Sacó al centro, por bajo, seguro Starópolis. Se queda con la pelota y ya sale por izquierda. La disposición táctica de Fénix. Que más allá de jugar con un 4-4-2 marcado, sin embargo, la estructura es móvil. Pierde Jiménez con García. No, ganó Jiménez, lo tiene Gallo. Se mete en el área de Jiménez. Está el segundo de Fénix. Se mete Jiménez. Tocó atrás para Gallo. Lo cerró con lo justo de García. Acabamos en la primera parte, que es que ataja muy adelantado Starópolis. Y si ajustaba la precisión, podía llegar el segundo. Contra 4, la tiene Salto. Pica Gallo, se abre Jiménez. El pase es filtrado para Gallo. Es un poco largo y sale Starópolis. Toma la lanza y encabeza este ataque de Sacachispa. Pelota adentro, ahora para Cuomo. Y va Leandro por adentro. Va Martín Ángeles. Era buena la filtración, pero domina Starópolis al estudiante. El tiro libre de Molina Farinia. Sin problema, Starópolis. Mete la contra. Vaníes. Molina Farinia iba justamente a presionar. Y Vaníes la soltaron toda para que vaya Martín Ángeles. Y salió Starópolis. Primero el arquero. Del pinche. Terminé partido, ¿sí no? Tengo que ir a Lotorrinos. De acá, Blasosa. Starópolis. Mancinelli. Tres atacan. Cuatro defienden. Mancinelli. Metió la pelota para Delgado. Tiene el segundo. Va Delgado. El arquero. Starópolis en dos tiempos. Lo tuvo otra vez Temperley. Esa es la pelota que mencionamos anteriormente. Fíjate. Mancinelli se había quedado sin marca. El mal pase. Ojo que se frena. Tiene que sacar la Godoy comprometido por la llegada de Delgado. Starópolis. La pelota le va a quedar a Mazur. Emerge la figura de Mazur en la lluvia de Sarandí. Metió para Mancinelli. Sale el arquero. La rechaza muy bien. El partido lo gana Temperley. Se calienta el clima. La va sacando. Estarópolis. La pelota llega a la mitad de la cancha. La bajaba. Pellegrino. Y se vio con Lombardi. Cortés y Fretes. Leandro González que le pega el arco. El arquero. Estarópolis. Agustín en dos tiempos. De Giordana. El centro del segundo palo. Un tanto largo. Porque estaba casi sin marca. Precisamente Delgado. Esperando esa habilitación. Pero el control de la pelota. El que tiene. Va a pegar el mendocino. Ir a Cerote. Cerote. A las manos de Estarópolis. Vira Villarreal. Trinidad levantó la cabeza. Viene al centro. Para el Pupi. No llegó Galeano. Por el segundo palo. ¿Qué pasó? Galeano rebote. Sigue. Teniendo la pelota. Barriento. Lapid del Pupi. Trinidad. Rebote y Estarópolis. Trinidad. Gana Tristan Suárez. Gana el equipo de Wense. La pelota le queda a Estarópolis. Recién tenemos 20 minutos. Desde el segundo tiza Flory. Se resbala a Villarreal. Puede estar en el segundo. Si la cambia es gol de Martínez. Se viene López. Si la cambia es gol de Gerardo. A López. Quiere el suyo. López. Tapó al arquero Estarópolis. Ya domina a la escolta del campeonato. Esta era de Luis López. Fíjate, ¿no? Tenía que ir más rápido Martínez. A buscar al segundo palo. No, no, no. Él se da cuenta a López que está solo. Que nadie... Matador de victoria. Allá van los de Pipo. Gorocito. Cardoso. Ruiz. Canuto por el área. Centro y Luna. No pudo al final darle como correspondía. Es pelota para... Escalada. Está siguiendo la transmisión. Y en el centro al área. Se la está quedando el arquero. En ese partido en la victoria 2 a 0. Y es un gol... Figueroa, ¿no? Por ejemplo. Después de Morales. Morales y este centro. Segundo palo. El arquero con los puños lejos. La dejó viva para Pérez Acuña. La volvieron a meter. Silveira. El arquero. Se queda Estarópolis. Y al medio para Luna. Luna, Luna, Luna. Centro de Pérez Acuña. Las manos del arquero Estarópolis. El arquero Estarópolis. Le va a pegar Estarópolis con el marcador. 1 a 0 para Estudiantes. Estarópolis. La bajaron de cabeza para Aranda. Levanta para Luna. La baja Luna. Se impone el centro para Silveira. Se impone el centro que llega el centro de Colasso. El movimiento del gancho le haya dolido el hombro. Claro, puede ser. Pero igual fue... Fue una cosa... Un movimiento muy corto. Pero una agresión. Se viene Joao. Y cuando lo convirtieron. Giró, miró hacia el banco. Miró el piso. Y no dijo nada. Centro. Silveira. Arriba. Hay que decir que... A ver quién. El zurdo. Colasso. El arquero. Estarópolis. A media altura. Contra el palo derecho. La domina Silveira. Notицgen. Fui. vote. Sentro.